Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Tener a brindar la misa, primera pasarela en un partido de vela. Tener a brindar la misa, primera pasarela en un partido de vela. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Tener a brindar la misa, primera línea de juego. Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Tener a mi cada misa primera Y ya te puedo Tener a mi cada misa Y me da línea de juego Bien, mientras que lo piden Bien, mientras que lo haremos Bien, mientras que lo piden Bien, mientras que lo haremos Tenemos cabezaduras, los dos cuerpos Que quieros, de hermosa Vecaduras, los del cuerpo De ingenieros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!